Yo invito a nuestros telespectadores, a nuestra ilustre audiencia, a que pierdan 10 minutos investigar en internet que epígrafes e lo que sea, suponen la incorporación en alimentos procesados de consumo habitual en cualquier hogar español. O sea, usted está diciendo que vaya la gente a los supermercados. Que vaya al supermercado, que antes de comprar algo y comerlo, vea que lo que está comiendo ya lleva gusano. Sí, tiene una especie de ranita pequeña, esa marca de ranita son insectos. Pero esto, o sea, la gente no lo sabe. O sea, que cuando sale una ranita, una especie de ranita, es que estamos comiendo insectos. Es que luego no me lo sé, yo invito a que hagan un ejercicio mayor, y es que identifiquen los conservantes, eh, siento, no recuerdo, es que no me lo quiero inventar, ¿verdad? Pero ya está en muchos procesados, eh, que consumimos en un sándwich con jamón de york, con jamón de pavo, eh, con no sé qué. Esto ya está pasando. Está en nuestros estanterías. Las están, nos lo meten, por supuesto, con nocturnidad, alevosía y premeditación. Las harinas de insectos, del grillo. Son baratas. Son baratas, te los meten ahí, les enchufan saborizantes a lo bestia y ya está. Y tú no notas la diferencia a lo que estabas consumiendo hace un año, dos o tres. Respecto a su pregunta, don Jesús, ¿qué pretenden? Yo creo simplemente, y es una, en fin, es un poco apocalíptico quizá, pero yo creo, es lo que sinceramente pienso. Yo creo que hay que fragilizar, eh, a la sociedad occidental, a las clases medias que soportan, eh, fiscalmente a estos estados, eh, culturalmente a estos estados. Hay que romperlas por la base. Entonces, si tú a una familia le quitas el concepto de familia, le quitas la nación, le quitas el agua porque ya no puedes ducharte tranquilamente porque estás más pendiente de la sequía, del coste del metro cúbico, ¿no? Si le quitas, eh, alimentos frescos, saludables, a buen precio, si le quitas la seguridad jurídica, si le quitas la intimidad, eh, como nos ha quitado la agencia tributaria de María Jesús Montero, eh, con Pedro Sánchez en la Moncloa, eh, localizándonos permanentemente de forma legal vía GPS para que nadie pueda decir que ha estado, oiga, mire usted, eso atentra contra la constitución y la privacidad. Si tú a un ciudadano europeo, español, le vas dejando sin ahorro, sin propiedad privada, sin capacidad de reponer su cochecito, eh, lógicamente estás fragilizando, estás rompiendo la estructura social de una clase media que le saca los dientes al poder político. Sea el de Bruselas, sea el de París o el de Madrid, porque los tractores, eh, o sea, nuestros, nuestros ángeles alimentarios que son nuestros agricultores, nuestros pescadores, nuestros ganaderos, están en toda Europa. Porque no puede, porque efectivamente están trabajando para mantener lo que recibieron de sus padres, pero están pasándolo mal. Pero eso es deliberado, no sé, esto no es fruto de la casualidad ni de la crisis, no, 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 esto es totalmente planificado. Hay que acabar con la autonomía, eh, un hombre, una mujer que tiene un trozo de tierra, planta unas cebollas, no pasa hambre y le saca, eh, le saca los colores al poder. Y se revela contra el poder. Un hombre, una mujer con hambre, automáticamente es frágil. Está pensando en que sus hijos mañana no pasen frío, no pasen sed. Y eso es lo que están haciendo estos, estos, no sé, diabólicos, eh, que nos están gobernando. Porque no solo no piensan en el interés general, en llevarse las comisiones y en vivir en palacios a costa de nuestro lomo. No, no, no. Es que quieren acabar con todo lo que somos hoy. De forma deliberada, sistemática, programada la Agenda 2030, es una gran estafa que acaba con la clase media occidental. Y eso no lo podemos permitir. Por eso mañana, señoras, señores, si mañana están una hora o dos esperando a que haya paso, eh, apoyen a esos, eh, a esos agricultores. No les saquen los colores. Sáquenselo a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a todos aquellos que están, por orden de Marlaska, intentando evitar que esto sea una eclosión de libertad. Eh, apoyen a los agricultores y afélenle a los que se subordinan, a los ministerios del interior en toda Europa, eh, de cara. Apoyen a los agricultores y afélenle la conducta a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado si se oponen a la libertad de manifestación y a la supervivencia del sector primario, que es el que nos ha de comer a todos.